Música Muy buenas a todos, aquí Muy Arzaparato y seguimos en Uncharted en el capítulo 13 Santuario se titula, vamos a ir con cuidado porque esto huele a tiroteo y no tengo balas en la pistola Tengo ganas de acabar este juego y jugar al 2 y al 3 porque me molan más Bueno, 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 aquí huele a tiroteo, míralo, míralo, le puedo dar, le puedo dar a través La puerta esta me cubre, ese suspiro de que quieres que te dé amor Yo me quedo aquí atrás de la puerta, no, venga Ojo Y ahora pues a reventar cabezas, como siempre ¿La otra vato loca? En plan, déjame a mí, soy la puta mamá, ¿sabes? A ver No hay nadie Ah Vale Se acabó, bule Puta mamá Dale, ¿no le puedes dar o qué? Ahora sí Hola, ¿hay alguien? No Vamos a investigar, que igual hay algún A mí me suena que había algo por aquí ¿Entrás de una catarata? ¿O no? No hay nada, no me lo creo, no me lo puedo creer A mí me suena que en una catarata había algo, tío Vamos a investigar un poco No, 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 la micro Con la pistola es demasiado easy ¿Esa catarata me dejará ir? ¿Me dejas ir ahí? ¿O si me tiró me mató? A ver No, me da a mí que aquí no hay ni hostias Hostia, qué feo Por aquí había un Un tesorito Pero no lo veo Bueno ¿Tú qué es? Estás que tiras todo, eh Estás que lo tiras todo Por aquí Vamos a investigar también O sea ¿Dónde va la otra to loca, sabes? Mírala Hola, trofeos Digo Tesoritos Por aquí No No me acuerdo dónde había tesoros Pero por investigar un poquito Que No pasa nada No No, estoy haciendo el gilipollas Medialmente Mira, mira Cómo salta La otra se ha ido para arriba to loca No me espera ¿De qué vas andando? Hola ¿Quieres correr? ¿Quieres ir más despacio? ¿Podría haber algún matón de Eddie delante? A to loca Vamos, dejamos a esos payasos atrás hace siglos ¡Oh, Dios santo! Coño Hola Es asqueroso Ojalá tuviera mi cámara Joder, latía la cámara Entonces, ¿qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Parece, ¿no? Esto no lo han hecho los españoles Mira bien esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera Esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas Cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa Algo o alguien Espera ¿Crees que...? Oye, ¿es eso? ¿Oír qué? Nada Nada en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? ¿Quién? Sí ¿Sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo ¿Qué habrá sido? Hola, guapo Se han muerto ¿Qué hace? Lo han matado, güey ¿Esta cuál es? Esta es otra, ¿no? Esta no es una pistola No es mágico, alguien se me parece a mí Vamos para allá Hola, venga Pesamos Esa pistola ha sonado poderosa Buah, esta, esta, esta La de Sertigel, chavales Buah Mira, mira, mira Oh, oh, oh Qué guapo Atraba la cabeza Hola Me encanta Que si me ha te rematado con la granada Que no me das, que no me das Soy una rueda, una bola Ruedo Mira, mira, mira Tengo mejor puntería Con las putas pistolas ¿Qué hace, chavales? Estás flipado Oh, una M4 Román y Navarro no andarán muy lejos Si han dejado sus perros en la puerta Ahí hay uno No me ve ¿Eso qué es? Coño, pensaba que era un tío Hoy las gafas, tío Las tengo que graduar otra vez Estoy fatal de la vista, eh No hay nada ¿Y tesoritos? Acá le empujo los tesoros Vámonos de aquí Vámonos Vámonos De aquí Va a haber tiroteo No presiento Adelante Quiero la biblioteca asegurada No dejes que atrapen a Sullivan ¡Chole! Sí, señor Tenemos al viejo trabajando al este del complejo Ni siquiera sé por qué lo han traído No se puede confiar en ese cabrón Cabrón Toma No, he fallado He vuelto a fallar Ahora no Por aquí ¡Oh! ¡Va! Aquí, aquí ¡Venga, tío! ¡Qué te da! ¿Qué se siente? Ahora sí Me encanta esta pistola, eh La polla Eso ¿Y eso me da dos balas? Venga, hombre Vaya robo Y encima me gasto una Para hacerme el chulo ¿Dónde está tu pistola? No, esta no quiero O sea, no No me gusta esa Esta sí Qué dulce ¿Qué dices? Dulce Bueno, Drake No tomes drogas Solo tengo cuatro balas No me gusta Quiero más Este sitio Este sitio me da mala espina Nate Ya lo sé Yo también Busquemos a Sully Van y larguémonos de aquí Sully Va a haber un tiroteo Todo guapo Y si no ¿Ahora o qué? ¿Dónde vienen? Se han encerrado Venga, chavales Empieza el tiroteo Sully ¿Dónde estás? Vámonos de aquí Púrete Pero ya Vale, otro Te va a doler por la mañana Sí, por la mañana Te va a doler Sí, sobre todo por la mañana Puta madre He fallado Ya también Me da, me da, me da Me da, me da Oye de ahí Vale, vale Mátalo, mátalo, mátalo Buah, doble munición Doble munición A ver Pero, cúbrete Pues nada Toma por culo Amele Alguien me salve un escopetazo Por detrás El gordito Ya no hay gordito Vale, esa es Elena Joder, qué susto 60 balas, ¿sabes? Si serían de las otras Estoy apuntando A ciegas, chaval Me han pillado Por sorpresa Joder Joder Pues a empezar Vale No pasa nada ¿Ahora qué? Ya Más balas no te he podido meter, eh Bomba Y no mueres, ¿sabes? Es que sí Vale Ahí hay uno Y... ¡Pum! ¡Chan, chan, chan! ¡Hombre! ¿Y ahora? Sí, ¿y ahora qué? Eso digo yo El de la escopeta Míralo Qué cabrón Toma por culo, cabrón ¡Hostias! Huye de ahí, chaval Toma por culo, cabrón Vale No tengo granadas Quería tirar con la granada Ahora sí Ah, no sé cómo suena, ¿no? Tu foto Dale, dale, dale Pero dale Ay, la madre que lo parió Me está dando puñetazos al aire O sea ¿Ves? Me has acojonado Puto Drake Voy con la B4 Consejo Eh Así que ya voy Y ahora Vamos para allí No ¿Para dónde? Vamos para allá Vale Ahora para allí Madre mía, chaval O sea, no he muerto de Puto milagro Si es que llegas ahí Al serás, gracias Bueno La puerta esta La puerta Va a ser abrirla En sigilo Por supuesto No hay nadie No me lo creo No, no, no Yo me guardo mi rival Eh ¿Y tiro? No sé si voy bien, eh Yo no quiero gastar de a pistola Que me gusten Cojones Eh, viví ya algo Pues no Pues saqué un trofeo Ja Por aquí tiene que haber algo A mí no me jodas Busca Venga Elena Que sí Que ya puedes pasar Esa música, tío Cuando suena Es cuando mueres No hay nada En serio No puede ser Sala que había algo, eh Me han timado Salta como una bailarina Que gay Pues igual lo dejamos aquí Y seguiremos el siguiente Capítulo Espero que les esté gustando Y abriremos la puerta Y a ver Que nos encontramos ¿Estará Sully? ¿O no estará? Venga Id por la sombra Adiós